RTVC Cuenta El correo electrónico rendiciondecuentas arroba rtvc.gov.co La línea gratuita nacional 018123414 En nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Los invitamos a ser parte de esta iniciativa Intercambiemos ideas y propongamos acciones que nos hagan ser mejores Porque RTVC Cuenta Rendición de Cuentas RTVC 2015 Por Canal Institucional ¡Gracias! Miraban